Gloria a Dios. Bendiciones a todos, hermanos, que están escuchando, que están aquí, ¿verdad?, conectados. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Bendicimos al siervo que, pues, que dio la palabra. Amén. Que Dios lo bendiga y los siga usando y les siga dando más palabra. Amén. Amén. Vamos a adorar en este momento, en esta madrugada. Amén. Se invitamos donde ustedes estén, en sus casas, ahí, pues, adorar al Señor. Amén. Sabemos que el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad, hermano, ahí en su casa, ahí. Él debe una adoración al Señor porque Él es digno, Él lo merece. Amén. Al buen pastor que ama nuestras almas. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Nacer lugar de tu presencia, nacer tener tu poder a las que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás de mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás de mí. En mí, en mí, recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Señor Jesús. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Señor Jesús. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Señor Jesús. Recibe toda la honra, precioso Señor Jesús. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Señor Jesús. Recibe toda la honra, precioso Señor Jesús. Recibe toda la honra, precioso Señor Jesús. Por amor, mi espería de mí si no me hubieran perdonado. No me escondría hoy si no me hubieran alcanzado. Tendría vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un par de ríos que se amara en el suelo. Sería como un ciervo quebraba por agua en el cielo. Sería como un par de ríos que se amara en el suelo. Sería como un ciervo quebraba por agua en el cielo. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo quebraba por agua en el cielo. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo quebraba por agua en el cielo. Sería como un ciervo que se muere en el cielo. Sería como un ciervo que se muere en el cielo. Digo por favor, tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me vieras perdonar? ¿Qué sería de mí si no me vieras al calado? Estaría vacío en mi corazón, ay 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 sin lujo y sin dirección Si no fue el amor, tu gracia y por tu amor Si no fue el amor, tu gracia y por tu amor Si no fue el amor, tu gracia y por tu amor Amén, aleluya, gloria a Dios Sabemos que por la gracia del Señor y por su grande misericordia Él nos tiene aquí parados, amén Por amor a nuestras vidas, nos tiene aquí el Señor ¿Dónde estuvimos? ¿Dónde estuvimos antes, hermanos? Comparado a lo que Dios nos tiene ahora Por su misericordia, por su amor, nos tiene aquí Gracias al Señor que nos rescató como un buen pastor, amén Por nuestro hermano a los que estaba hablando Pues que de verdad a la mente el Señor cuánto nos ama Y Él quiere que requiere de nosotros que lo amemos también, amén Y los animo, hermanos, que sigan adelante Siempre dándole gracias por su misericordia, por su amor Por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, amén Él merece la gloria y la honra por siempre, amén, hermanos Que Dios los bendiga Y ahí pasa el hermano que va a hacer lo que viene después Amén Bendiciones, hermanos Dios me los bendiga, mis hermanos, una vez más Dios me los bendiga a cada uno Estamos dándole las gracias a nuestra hermanita Brianna Y no sé si estaban también ahí sus familias, ya, juntos Dios bendiga a toda su familia, toda su casa Por el trabajo que ellos hacen, por su empeño, hermanos Servirle al Señor, ya, a su pueblo, hermanos Estamos agradeciendo, ya, por esas alabanzas que han entonado Hermanos preciosas Déjenme decirle, yo estaba reflexionando Y estaba, la verdad, aún hasta llorando De edad Lo que este, este corito precioso dice, hermanos Que si no fuera por su gracia y por su amor, hermanos Donde nosotros nos encontraríamos Muchos de nosotros, hermanos Que estábamos perdidos Que de allá el Señor nos sacó de lodo cenagoso Dice, de edad, la desesperación, mis hermanos Donde nadie podía hacer nada Ni nuestro pariente, ni nuestra familia, hermanos De ahí el Señor Tuvo compasión de nosotros Y por eso, hermanos Es que estamos agradecidos siempre con el Señor No es por ninguna otra causa, ¿verdad? No es por Más que por puro agradecimiento, hermanos Es que le servimos al Señor ¿Verdad? No es tanto porque quizás tengamos la gracia, hermanos Tengamos, como dicen Vea, todo ese, ese respaldo, hermano Absoluto Para poder predicar Para poder alabar Para poder, pero con Al Señor se agrada, hermano Con lo que tenemos, ¿verdad? Todo y cuando se lo hagamos Con todo el corazón, hermano ¿Verdad? Hay un corito por ahí Que dice que es con lo que tenemos, hermanos No con lo que no tenemos ¿Verdad? Y eso es lo que verdaderamente agrada a nuestro Dios Así es que el Señor bendiga Bendiciones para la familia Vea, nuestra hermanita Vea, Dios bendiga su casa Vamos, hermano A hacer una oración ¿Verdad? En esta hora Ya no hay peticiones Pero hay, hermano Necesidades siempre Y vamos a ponérselas al Señor En esta hora preciosa Oremosle al Señor, hermano Inclinemos ahí nuestros rostros Cerremos nuestros ojos, hermano Y entrémoslos, ¿verdad? A este cuarto que el Señor quiere Que nosotros tengamos de intimidad Con el Señor Padre Señor Dios Todopoderoso Venimos delante de tu presencia Señor Agradeciéndote, Dios mío Aleluya Por lo precioso que tú eres con nosotros, Señor Por lo bueno, Padre Santo Aleluya Que tú has sido, Señor Padre Aleluya Porque te dignaste a mirarnos Padre Santo Aleluya Cuando más necesitábamos de ti, Señor Cuando más afligidos estábamos Cuando en peores condiciones Padre Santo Aleluya Los encontrábamos, Señor Jesús Ahí llegaste tú, Padre Con tu mano preciosa, Señor Jesús Porque tú no desestimas a nadie, Padre A pesar de que eres el grande El poderoso El único Dios verdadero Padre Aleluya Pero tu amor, Señor Jesús Aleluya Sobrepuja, Padre Santo Aleluya Has derramado De tu amor, Padre Santo Aleluya De tu misericordia Sobre nuestras vidas Por eso, Padre Santo Aleluya Nos encontramos todavía En tus caminos, Padre Porque sentimos, Señor Jesús Aleluya Dios mío De tu amor Derramado, Padre Santo A través, Señor Jesús Del sacrificio, Padre Santo Por lo tanto, Señor Jesús Aleluya Reconocemos, Padre Que estamos estrechos Señor Jesús Aleluya Que estamos ligados Padre Santo A ti, Señor Por tu espíritu Señor Jesús Aleluya Por las bendiciones Que tú, Señor Jesús Espirituales Has dado Padre Santo Aleluya Nuestras vidas, Padre Para poder caminar Para poder seguir adelante Para poder Padre Santo Aleluya Vencer los obstáculos Padre Santo Aleluya Que se nos presenten, Señor Aquí estamos Dios mío Aleluya En esta hora Padre Santo Aleluya Reconociendo Padre Santo Aleluya Tu autoridad Reconociendo Padre Santo Aleluya Tu grandeza, Señor Reconociendo Padre Aleluya Que eres único, Señor Para nosotros Padre Santo Aleluya Tenemos un Señor Un Salvador Padre Santo Aleluya Nuestras vidas Padre Que eres tú, Señor Gracias Padre Santo Aleluya Ayúdanos A bendecirte Exaltarte Ayúdanos A dar testimonio Padre Santo Aleluya Que no estemos Quedos, Señor Jesús Aleluya Que podamos hablar Padre Santo Aleluya Del Dios Aleluya Único Del que lo salvó Del que hace maravillas Del que tiene bendiciones Padre Del que ha venido Señor A buscar lo perdido A buscar Padre Santo Aleluya Dios mío Al enfermo Padre Santo Aleluya A dar libertad Señor Jesús Aleluya Dios mío A los presos Padre Santo A los que están encadenados Señor Te presentamos Te presentamos Aleluya Dios mío A tu pueblo Padre Santo Aleluya Dios mío Que está pasando Necesidades Cristo Para que seas tú Señor Jesús Exaltándote Dios mío Aleluya Haciendo obra Padre Santo Conforme a tu voluntad Padre Santo Aleluya Para que tu nombre Sea sumamente elevado Exaltado Día tras día Padre Santo Aleluya Oh Santo Bendice Señor Jesús Aleluya En gran manera Padre Aquellos que están debilitados Padre Santo Aleluya Dale las fuerzas Dale Padre Santo Aleluya Dios mío Ese poder Sobrenatural Padre Santo Para seguir adelante Señor Para seguir tus pisadas Padre Que nada los detenga Señor Que no haya obstáculos Padre Santo Capaz Señor Jesús Aleluya Porque no lo debe de haber Padre Santo Aleluya Porque tu amor Señor Jesús Aleluya Es el que los constriñe Padre Santo Aleluya Seguir adelante Porque de tal manera Nos has amado Tú Padre Santo Que distes tu vida Señor En rescate Por nosotros Padre Santo Aleluya El justo Señor El cordero inocente Padre Santo Aleluya Sin mancha Ni arruga Ni contaminación Padre Santo Aleluya Por nosotros Padre Santo Aleluya Dios mío Que éramos dignos de muerte Señor Gracias Señor Jesús Aleluya Por tu misericordia Padre Santo Aleluya Por ese amor Derramado Padre Aleluya Dios mío Sobre nuestras vidas Sobre el sacrificio Padre Santo Aleluya Para salvarnos Padre Porque tu amor Fue muy grande Padre Santo Aleluya Porque no hubo nada Porque no hubo nada Que detuviera Padre Santo Aleluya Dios mío Lo que te habías propuesto Padre Porque el amor Todo lo puede Oh Santo Ayúdanos también Que nosotros Tengamos amor Padre Santo Aleluya De igual manera Para poder Dios mío Servirlos de bendición Padre Santo Es servir Padre Santo Aleluya El que más lo necesita Padre Ayúdanos Señor Jesús A ser los participantes Dios mío Aleluya Oh Santo Que esa palabra Señor Jesús Que ha salido En esta madrugada Padre Santo Aleluya De tu corazón Padre Santo Aleluya Sea de bendición Padre Santo Aleluya Para con cada uno Señor Para que nosotros Nos motivemos Padre Santo A hacer el trabajo Bien hecho Padre Santo Aleluya Donde debe llevar amor Padre Santo Aleluya Porque si no lleva Esa caridad Padre Santo Aleluya De nada sirve Señor Que hagamos sacrificios Padre Santo Que demos aún Nuestro cuerpo En libación Señor Jesús Aleluya Podemos repartir Como tu palabra Lo dice Nuestra hacienda Aunque no tenemos Padre Pero los que tienen Señor De nada Le servirá Padre Santo Aleluya Dios mío Aunque hablemos En lenguas Padre Desconocidas Espirituales Aunque conozcamos Misterios Como tu palabra Lo dice De nada Nos servirá Padre Santo Aleluya Derrama Derrama de tu amor Derrama de tu amor Padre Santo Sobre nuestras vidas Porque solamente Tu amor Señor Hace la diferencia Padre Podemos ver Padre Santo Aleluya Que por eso Fue escrito Esa escritura Padre Santo Aleluya Para que busquemos De ese amor Padre Santo Para que dependamos Señor Jesús Aleluya De ese amor Sin ese amor No se puede hacer Nada Padre Por eso Vemos nosotros Hoy en día Padre Santo Aleluya Muchos decir Que son líderes Padre Santo Pero que no hacen Nada Señor Jesús Aleluya Porque no hay nada Que los compreñe Padre Porque no tienen Ese amor Padre Santo Aleluya Por el prójimo Porque está necesitado Padre Ayúdanos Que nosotros Señor Jesús Los hagamos partícipes Señor Que no sea solamente El hablar Padre Santo Que no sea solamente El llevar Padre Santo Aleluya La palabra Señor Porque sabemos Que hay necesidades Padre Aleluya Dios mío Apremiante Señor Jesús Y nosotros Podemos Padre Santo De alguna manera Influenciar Al que está necesitado Padre Santo Aleluya No solamente Con palabras Sino con hechos Dándoles la mano Conforme a las necesidades Padre Santo Aleluya Que ellos tienen Que apremian Padre Santo Ten misericordia Del que está enfermo Señor Jesús Te lo presento Dios mío Tú que conoces Todas las cosas Mi Dios Vengo Padre Santo Aleluya Haciéndome partícipe Señor En orar Padre Santo Por aquellos Que están necesitados Por aquellos Que están afligidos Por aquellos Que están menesterosos Padre Por esas ovejas Padre Santo Aleluya Por esos corderos Padre inocentes Que no se saben Defender Padre Santo Aleluya Porque tu palabra Lo dice Señor Jesús Aleluya Dios mío Que seremos Padre Santo Aleluya Vituperados Padre Por tu nombre Señor Jesús Pero si así es Somos bienaventurados Señor Y te pido Padre Santo Aleluya Que bendiga Señor Jesús Aleluya A nuestros hermanos Padre Santo Aleluya Que estén pasando Por la prueba Por la lucha Por la tentación Oh Padre Aleluya Extiende Tu mano De misericordia Y levanta Callado Collado Padre Santo Aleluya Levanta Bandera Padre Aleluya En medio De la necesidad Extiende Tu brazo Poderoso Padre Aleluya Dios mío Y bendice Señor Jesús Aleluya Todo cuerpo Padre Santo Necesitado Todo órgano Padre Santo Aleluya Deteriorado Padre Ten misericordia En el nombre De Jesús Aleluya Venimos declarando Y venimos pidiendo Misericordia Padre Que tú te muestres Señor Jesús Aleluya Con ese amor Con el cual Padre Santo Aleluya Lo diste todo En la cruz del Calvario Padre Si tu palabra Lo dice Que si tú Señor Moriste por nosotros Cuanto más Nos darás Todas las cosas Que nosotros Necesitamos Y tú Conoces Verdaderamente Las que son Necesidades Apremiantes Padre Por eso Te invitamos Señor Que seas tú Padre Santo Aleluya Obrando poderosamente Señor Jesús En las necesidades Padre Santo Aleluya Que apremien En el nombre De Jesús Aleluya Tú conoces Cada vida Cada corazón Cada necesidad Padre Santo De hogar De familia Padre Santo Aleluya Oh Santo Tú que conoces Las finanzas De cada uno Padre Provee Mi Dios Aleluya Dios mío Como dijo El salmista Como dijo El proverbista Ni los des Muchos Ni los des Poco Padre Con los menester Señor Jesús Para seguir adelante Ayúdanos a conformarnos Padre Santo Porque sabemos Que nada Trajimos a este mundo Y nada Sin duda Que sacaremos Padre Santo De el Señor Muchas gracias Bendito Dios Aleluya Bendice en gran manera Padre Santo Aleluya Aquellos que están Sufriendo Padre Pérdidas Señor Jesús Aleluya Dios mío Que han fallecido Familiares Padre Santo Aleluya Te pedimos Misericordia Por ello Señor Te pedimos Aleluya Dios mío Que los tomen Tus brazos Que los confortes Padre Santo Con palabras Señor Jesús Aleluya Que vienen De los altos Padre Con palabras Señor Jesús Aleluya Dios mío Que conforten Padre Santo Las vidas Padre Apocadas Padre Santo Aleluya Que están necesitados Que están Padre Santo Afligidos Padre Tiende Tu mano De misericordia Señor Así mismo Venimos presentándote Padre Aleluya A los hermanos Que han estado Padre Santo Aleluya Dios mío Ayudando Padre Santo Aleluya En este En este Servicio Padre Santo Aleluya Tanto predicadores Como los que cantan Como los que han estado Siempre Padre Santo Aleluya Dios mío Al pendiente Escuchando Tu palabra Atendiendo Tu palabra Fortaleciéndose A través De tu palabra Padre Ayudándolos A orar Desde allá De sus hogares Padre Santo Aleluya Por las necesidades Aunque no los vemos Padre Santo Aleluya Dios mío Pero sabemos Que ellos están unidos Señor Todos estamos Una misma mente Un mismo parecer Con un mismo propósito Padre De poder Exaltar Tu nombre Poderlos ayudar Los unos con los otros Por lo tanto Te pedimos Misericordia Que confortes Padre Santo Aleluya Y Señor Donde hay flaqueza Padre Santo Aleluya Que des Señor Jesús Victoria Padre Que des fuerza Para seguir adelante Mi Dios Muchas gracias Aleluya Sabemos Padre Creemos Que tu palabra No vuelve vacía Creemos Que nos estamos Edificando Padre Creemos Señor Jesús Aleluya Que tu estás usando A tus siervos Padre Santo Aleluya Para llevar bendición A tus hijos Padre Santo Aleluya Dios mío Que a través Señor Jesús De estos medios Se edifican Padre Santo Aleluya Que quizás No pueden dar Señor Jesús Un paso a la iglesia Por sus condiciones Padre Santo Aleluya De salud Padre Pero venimos nosotros Aleluya Dios mío Tu los usas Padre Santo Aleluya Para bendición Para que ellos puedan Confortarse Para que ellos puedan Animarse Padre Que no es en vano Padre Santo Aleluya Dios mío El estar delante De tu presencia Señor Hay gozo Padre Santo Aleluya Hay bonanza Hay tranquilidad Padre Santo Aleluya Cuando nosotros Señor Los apegamos Padre Santo A ti Señor Cuando nosotros Los unimos Padre Santo Aleluya A través de tu espíritu Señor Cuando le damos libertad Padre Santo Aleluya Para poder Señor Dios mío Desatar Padre Santo Aleluya Todo impedimento Padre Para que tu gloria Para que tu gracia Se deje ver Padre Santo Aleluya A través de cada Cosa que nosotros Hacemos Dios mío Muchas gracias Cristo Aleluya Bendice Señor Jesús A cada uno Padre Santo Aleluya Dios mío En el nombre En el nombre de Jesús Aleluya Te pedimos bendiciones Padre Toda la gloria Y toda la honra Padre Santo Aleluya Sea para tu nombre Señor Jesús Muchas gracias Mi Dios Muchas gracias Amén Mis hermanos Pues Dios me los bendiga Gracias Aleluya Vamos a dar lugar Ahora A nuestro hermanito Veado Hermanita Que va a estar Entonando la alabanza Que sigue Bendiciones Mis hermanos Bendiciones